Marian, el día que nos conociste, algún día no te pensaste que ibas a estar en un remix con nosotros yéndote a Mar del Tuyú a un evento? Nunca, nunca pensaste que esto te iba a llegar a... Nunca, 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 dice Marian Ahí estábamos Ahí estábamos Chuli A ver como mueren las nalgas No, vean Marian Mirá lo de las bicis ¡Milagros! ¡Ah, me la metiste! Hijo de... No me impulso que tenés Marian Bueno, correte y no la querés Bueno, correte ¡Milagros! ¿Se ve Marian? Ahí están los otros putos del team Esos son los malos No, lo soy Johnny cuando lo tienes que grabar aquí Y yo en Nocturno le tené moné Ahí estamos en Maladariado Maladariado Estamos en la Tazatarni Estamos yéndonos a la Parfati nini Hacer una pasad... ¡Milagros! 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 Ahí están los Bardiotis Mara el Tuyugo, Chilli3 Sí, nenita Mara el Tuyugo, 2012 El agua de detrás El agua de detrás El agua de detrás ¿Qué cosa? ¿El termo o el Martin? ¡No! ¡Tillar las piernas! ¿Querés? El campeón No, ¿no crees? Yo me sigo Colaboración del fotógrafo Eh, ¿por qué hay sacado el fotógrafo? No, no adelantes No, no adelantes No te adelantes a Joe ¿Entre? Pero no vas para ver qué es Yo me sigo ¿Vos decís que nos van a atropellar? Ahí voy Vení para acá que hay luz No hay luz ahí Para allá, para allá Salten la luz, boludo Salten, boludo, son dos Con foto y todo Encima habrá un placer en el aire ¿Otro, otro? No, lo vas a dejar ciego Acá Sí ¿Cómo se hace esa cosa? A mí o me enseñaron A mí o me enseñaron A mí me enseñaron A mí me enseñaron Y a mí me enseñaron a Dios Bajo en el aire Ciencias de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias Duende ¡Bravo! 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 Ellos se quedan oficiados por Gaston Sol y su mujer de Estudio Firmand en calle 75 y 3 de Mar de Cuyú Gracias a Gaston por todo Dicen que esto sigue, esto no se termina Esto no se termina, esto no se termina Después de saltar Díaz ¿No te rescataste? La grabó Gaston Sí, grabó Gaston, grabó las 3 Para mí lo usamos todos Todos les salimos, entonces saltaron todos Salió peor al mimbre guacho, salió re bien Vamos a hacer fotos ahí Y caís en media luna Vamos, vamos Vos me hacías bien lo que... Ah, no te salió el comentario ingeniero Mirá como... Mirá como... ¡Huyo! ¡Uh, encima! Tenía que haberlo hecho acá Me empapé todo Ponete la cabina de peaje, por favor Hacenla en la cabina de peaje Ponete atrás de la barrera El pantalón no me deja A ver... Cien pesos ¡Si! 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 ¡Está bien! ¡Se vuelo! ¡Si! ¡Si! ¡Está bien! ¡Si! ¡Está bien! ¡No nos vemos en serio! ¡No nos vemos! No nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!